...hola Roberto... ...poncia, mucho gusto de conocerte... ...igualmente... ...y bienvenida a la colección de Otopolo... ...es todo un honor que usted nos reciba... ...y estamos deseando conocer la colección... ...así que si le parece, avanzamos... ...pues adelante... ...¿por qué decidiste ceder tu colección de arte... ...aquí a Castilla-La Mancha... ...y en concreto a Toledo y Cuenca?... ...la razón que realmente fue importante para mí... ...es que mis amigos españoles... ...me habían contado que los toledanos... ...eran muy cerrados a la modernidad... ...que de hecho la rechazan... ...y que eran introvertidos... ...me pareció que ser el primer museo de arte moderno... ...y contemporáneo en Toledo... ...era un evento histórico, significaba algo... ...la razón por la cual acepté... ...que el museo también tuviera una sede en Cuenca... ...fue porque Cuenca... ...siempre ha sido abierta a la modernidad... ...o sea, fueron dos razones opuestas... ...pero que se complementaban... ...¿qué le parece además este espacio... ...el Convento de Santa Fe?... ...¿qué le parece que sea el lugar para... ...alojar esa colección de arte?... ...en mi colección un discurso muy importante... ...son los orígenes de la abstracción... ...y uno toma las conferencias del primer abstraccionista... ...él dice que los orígenes de la abstracción... ...el arte occidental es en el arte islámico... ...que uno encuentra aquí en el Convento de Santa Fe... ...la idea de la abstracción y el arte islámico... ...viene de la prohibición de representar la figuración... ...entonces me dije el diálogo de esta arquitectura... ...de ornamentación y concepción abstracta... ...con mis colecciones que tienen esta gran preocupación... ...con los orígenes de la abstracción... ...pudiera ser muy increíble... ...tratamos de reunir piezas... ...que tengan que ver con los temas de la vida y la muerte... ...con el alma, el espíritu... ...con la vanidad humana, la religión... ...entonces tenemos por ejemplo... ...el Jesús o Cristo de Nino Longobardi... ...que es una de las grandes figuras... ...del arte contemporáneo italiano... ...fue una pieza que fue realizada especialmente para el museo... ...sig embargo, sí había comprado hace muchos años... ...el Rosario de María Rosen... ...que se llama Rosenario... ...porque ella juega con su apellido... ...creo que sí, hay dos piezas... ...que serán muy emblemáticas, muy icónicas del museo... ...son el Rosario de María Rosen... ...y el Cristo de Nino Longobardi... ...Roberto, hemos subido a esta primera planta... ...donde seguimos sorprendiéndonos... ...¿qué supone para el visitante... ...el poder ver aquí en Toledo... ...una colección tan importante como esta? Pues la reacción que yo he visto... ...ha sido una reacción muy positiva... ...muy contenta, muy agradecida... ...y muy de sorpresa porque, como yo decía antes... ...la abstracción llega en España al final de los años 50's... ...y sin embargo, uno de los discursos principales de mi colección... ...son los orígenes de la abstracción... ...claro, para un español eso es un descubrimiento... ...pero incluso hasta personas que son muy instruidas... ...han tenido esa misma reacción... ...también porque hemos traído a España... ...artistas que, hasta los muy famosos... ...que no existen en colecciones españoles, museos españoles". ¿De dónde le surge ese interés por las vanguardias... ...por recuperar las vanguardias? Bueno, o sea, antes de comenzar a coleccionar... ...las vanguardias del norte de Europa... ...porque las vanguardias nacen en el norte, centro y este de Europa... ...yo estaba muy profundamente dentro del arte francés... ...pero una vez que no podía mejorar esas colecciones más... ...entonces tuve que abrir una nueva puerta... ...entonces me interesé por las vanguardias europeas... ...o sea, los orígenes de la abstracción... ...hay también, por ejemplo, en la colección... ...hay una pintura de... ...una artista belga de Amberes... ...fue la primera artista en la historia... ...a romper con el cuadro, la pintura... ...de forma cuadrilateral... ...ella, para exponer su obra, al principio... ...tenía que firmar como hombre... ...entonces por muchos años firmó... ...Tour Donas o Tur Donaski... ...cuando en realidad se llamaba Marta. Buscando nexos de unión de su colección... ...con nuestra región... ...tenemos aquí una representación de... ...Don Quijote y Sancho Panza. Sí, estos son lo que llamamos ready-made... ...y son por un artista francés... ...y un día visitando su estudio... ...vi que esto estaba fuera del estudio en la terraza... ...y dije, es increíble... ...lo necesito para el museo en Castilla-La Mancha". Roberto, ¿qué nos encontramos en esta sala? En esta sala es, esencialmente... ...hay una obra por un artista... ...la escultura de Óscar Schlemmer... ...es una escultura que tiene formas biomórficas... ...la cabeza es completamente biomórfica... ...en su redondez, ¿no?... ...en su plasticidad... ...y yo quise demostrar... ...que las formas que existen en esta escultura... ...estaban también ya presentes... ...en la pintura de un artista... ...que se llama Pierre-Louis Fouquet... ...o sea que todos los cuadros en esta sala... ...son los que tienen una relación... ...a la escultura... ...o que la escultura tiene relación a ellos... ...más bien. Bueno, Roberto, pues... ...de verdad que ha sido un placer charlar contigo... ...que nos hayas dedicado este tiempo... ...y nada, que ha sido un placer poder visitar este museo... ...que es una novedad... ...aquí en Toledo... ...muchísimas gracias. No, el placer ha sido mío... ...y soy yo que te lo agradezco la visita... ...pero que el museo sí va a abrir nuevas puertas... ...para las personas que son apasionadas de arte... ...y para las que no son... ...que se conviertan en apasionados de arte... ...viendo cosas que no pueden ver en otro lugar en España... ...y en muchos otros lugares del mundo tampoco. Música